3 que ya está grabando, no hay vuelta atrás Hi Nakamas, si estoy grabando No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, vamos a manquear en el Osu Como Dios manda A manquear se ha dicho Hoy día vamos a jugar 3 canciones Ya que Nos da paja seguir jugando 3 de 3 Que empiece con T, también con 3 No sé rapear Pero 3 canciones Para marear igual Y no queremos que vean Tanto cáncer Por parte mía Ya que yo grabo Bueno, voy a hacer un cáncer Pero grande, así que, ya, yo estoy listo Señor Ah, verdad Todo listo Ya, partamos con la primera canción Primera canción Positores de galletas Bueno Bueno Considerando que no se pierde nada Voy a soltar Eso sí Ado, si te escribe Sí, es que Puro relleno Es que igual el relleno Güah, hay que darle Dale Dale No No Más que No No Quería No Estaba haciendo el ritmo No ¿Dónde encontraste esta canción? No 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 Pero, oye, que vamos a hacer, vamos a ver, ese que hay campaneros Así que me pongo medio weá, haciendo medio expresión No, mierda Puta Puta Tienes que llevar el ritmo de un aplauso Puta, me pierdo con esos circulitos de mierda que salen a veces Puta, me ganaste Me ganaste por dos Que soy asqueroso Ya, dale No, pero igual manqueo cuando estés grabando, no sé por qué esa puta manía de andar manqueando, brígido Es la maldición del espectador imaginario Así Me están ganando Puta Nooo Cagaste Por equivocarme Siempre que pasa la... ¿Sabes que cuando estés en un combo largo parece una cabra chica? Sí Siempre me distrae y pierdo A mí ya me dañó Y al cielo perdí ¿Qué? Igual es caguar, amigos? ¡Qué, qué, qué, qué! LEN Amigos ¿Me perdonas? Ya morí No lloren por mí Puta, perdí el combo Pelita de esa mierda Y que evolucionas Curro mon Curro mon Kawai Kawai mon Amigo Te lo veo mal Ganaste en tu salsa Ganaste en mi salsa No amigo, todavía no Todavía termina la canción Y de hecho tengo más puntos Es que usted perdió Puta Cagaste Volví al fuego Volví al fuego No, me pregunto si es que esa canción está en oso ¿Eh? Me pregunto si esa canción está en oso Es the final Calm down Ya creo Y no me acuerdo del ritmo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Puta Te equivoco En una y me sobrepasáis Por favor ¿Qué, qué, qué, qué? Pues esto es ah que hermosa la canción y falsa for the win tantos recuerdos perdí el combo amigo perdió en mi salsa pero después la canción que viene la sabemos eso sí va a ser una pelea justa eso sí va a ser una pelea justa pero amigo hoy gano yo pero por eso tuve una caída terrible no por las cosas que aparecen de repente así spameada en inglés en el video como que las miro y quedo para la caga ah no que salió que esperando jugadores a mí me escribe a los monos del fondo puta me quedé puta en serio aquí voy perdiendo yo puta en serio eso me sorprendió yo creo que fue un ya ahora no y morir amigo lo remonte es que yo no he muerto todavía o sea tú ya no yo ya morí moriste sí al principio me confundí con la letra o sea con los dos circulitos como que aparecían dos en uno y pegue no 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 sí no 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 así no ¿O qué haría la última? Porque tengo una que deberíamos tener los dos Ya, espera Tengo un problema técnico aquí Con la temperatura ambiental No, esto no va a quedar así, weón Esto no va a quedar así, weón Esto no va a quedar así Ya, weón Volvemos después del corte, ahora la ha porticado Este es el bonus Este es el bonus Que quedó picado Te iba a ganar, weón Es que era necesaria esta canción ponerla, weón ¿Cómo que no? No es que no me acordaba cómo empezaba Puta, yo tampoco Estos son nuestros comienzos de Ozu Así que No se puede criticar mucho Antes de criticarme Intenta superarme Puta, la pendeja, mierda No No, me confundí No, me confundí No, me confundí Puta madre Voy a perder, no No, no, no No me la voy a hacer de nuevo, weón No No No, ¿en serio? Estoy tan concentrado Puta Puta Con suerte Tumane Hubo un momento en el que me ganaste, te gané, me ganaste, te gané, me ganaste, te gané Ya bueno, esta fue la última canción, espero que les guste y vamos a estar en otro momento con el Super G o Super Osu de nuevo, en este rincón kawaii. Nos vemos, creo que seguís subiéndonos. Ya, adiós. Adiós.